Una noche mientras cenábamos, Jesús nos preguntó, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno Jesús, unos dicen que eres Juan Bautista, y otros que eres Elías. Sin embargo, otros dicen que eres Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A Dios le gusta escoger a los pequeños y olvidados para hacer sus grandes obras. Si te sientes indigno, seguro que Dios te quiere para algo valioso, pues los indignos parecen ser sus favoritos. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.